Santo, 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana en el cielo